Primera pregunta es ¿Puede un jugador derrotar al jefe y superar las mazmorras el solito o necesita ayuda de gente? Sexta pregunta ¿En algún momento planeas agregar un chat de voz al juego? Octava pregunta ¿Algo que preocupa a mis subs es el tema de la optimización del juego? ¿Vas a optimizar más el juego? ¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video en el canal En esta ocasión vamos a hablar sobre las preguntas de ARK Mobile que me hicisteis en el anterior video En donde os pedí preguntas para hacerle a los desarrolladores y hacerles una pequeña entrevista Al fin y al cabo ya les hemos enviado las preguntas tanto yo como Rickoid que tenéis su canal abajo en la descripción El seguramente también haga un video hablando de estas preguntas o incluso de otras más Porque cogerá preguntas de otra gente que ha hecho entrevistas a portugueses, ingleses, etc Y a lo mejor hay cosas interesantes que queráis saber así que podéis dejarles su canal o el video, ya veremos Entonces, primero de todo chicos quiero comentaros que a mi las preguntas me han parecido interesantes Pero a la vez como que me han dejado algo dentro, o sea como que no me acaban de responder O a lo mejor es simplemente que no me gusta lo que responden Entonces, vamos a ir pregunta por pregunta, hay 10, tampoco quiero hacer un video excesivamente largo Voy a deciros que es lo que nos han contestado porque al fin y al cabo son preguntas que habéis hecho vosotros prácticamente Así que os va a gustar, o sea os va a gustar que os respondan La respuesta ya no sé si os va a gustar pero bueno, vamos a ir paso a paso Y descubriendo un poquito más a nuestros desarrolladores de este pedazo de juego que es ARK Mobile Vale, se me ha ocurrido que en lugar de ir de una en una, primero os voy a decir las 10 preguntas que les hicimos Así más o menos sabréis si os interesa el video o no Entonces, la primera pregunta es ¿Puede un jugador derrotar al jefe y superar las mazmorras el solito o necesita ayuda de gente? La segunda pregunta es ¿Agregarán criaturas tech en la isla aparte de las peles biónicas en el futuro? La tercera pregunta es ¿Pueden los usuarios obtener elemento tech con la consola de Dios? O sea con el Good Console o pueden comprar elemento blueprints en la tienda La cuarta pregunta es ¿Planerán agregar nuevos modos de juego como el multijugador LAN, el Primitive Plus, minijuegos, etc? La quinta pregunta es ¿Qué nuevo contenido podemos esperar para llegar a ARK Mobile después de la actualización 2.0? Sexta pregunta ¿En algún momento planeas agregar un chat de voz al juego? ¿Por qué? Séptima pregunta ¿Has pensado en agregar algunos de estos dinosaurios? El tilacoleo, el dragones, el utilanus ¿En algún momento puedes obtener los dinosaurios que deseas desde la Wood Console? O domesticarlos desde la consola de Dios, desde el Wood Console Octava pregunta Algo que preocupa a mis subs es el tema de la optimización del juego ¿Vas a optimizar más el juego? Ya que ahora viene la actualización de ARK 2.0, etc Novena pregunta ¿Podrán algún día la personalización HUD? Es decir, personalizar los botones, hacerlos más grandes, moverlos, etc Y última pregunta ¿En algún momento pondrás más opciones para poder configurar mejor el modo individual, el single player? Dicha las 10 preguntas, vamos a ir de una en una Voy a decir lo que ellos han contestado Y luego lo que yo opino de esa pregunta A pesar de todo, luego me quedaré también un rato hablando Así que si os queréis quedar hasta el final del vídeo, perfecto Porque comentaré algunas cositas de más Y que creo que os pueden interesar Dicho esto, vamos con la number one Vamos allá, que inglés, impresionante Y yo no necesito traductor para nada Así que soy tonto Podría traducirlo yo solo No, 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 es coño Vale, primera pregunta Repetimos la pregunta por si ya se nos ha olvidado ¿Puede un jugador derrotar al jefe y superar las mazmorras solo? ¿O necesitará ser acompañado por amigos? A lo cual nos responden lo siguiente El jefe y la mazmorra requerirán una exploración Planificación y habilidad cuidadosas Para adaptarse y superar muchas nuevas sorpresas Todo esto construido a escala En función del número de jugadores involucrados Pero aún así creo que jugar con amigos Será más fácil que jugar solo Es decir, sí que va a ser difícil el juego O sea, las mazmorras van a ser difíciles Los jefes Pero si tú vas con más amigos Pues va a ser un poco más difícil Es decir, cuantos más amigos traigas O compañeros traigas a las mazmorras Más difícil va a ser Va a ser como simplemente pues A escala Es decir, eso Que si tú traes más amigos, más difícil Si vas solo, pues será un poco más fácil Pero yo creo que a pesar de todo Va a ser difícil Y pasarte las mazmorras solo Va a ser un reto muy difícil Pero bueno, ya lo veremos cuando las tengamos Que queda muy poquito, por cierto Art 2.0 era el 17 de julio Junio, perdón Quedan Quedan menos de dos semanas, chavales Menos de dos semanas O sea, wow Wow Por cierto, aprovecho para deciroslo Antes de nada Que el día 17 de junio Yo haré un directo hiper largo Jugando a juegos o lo que sea Esperando el Art 2.0 Lo digo ya Para que tengáis Estéis suscritos a mi canal Activáis la campanita Me sigáis en Discord En Twitter Que lo tenéis aquí abajo en la descripción Para que estéis al loro de todo, chicos Porque es que Se vienen cosas muy grandes Aquí Seguimos Vale La pregunta número 2 Agregarán criaturas De la isla Parte de los pieles bionicas En el futuro Etcétera Como por ejemplo El Tech Rex El Tech Stego El Tech Raptor Etcétera A esto nos responden Lo siguiente Esto es poco probable Agregaría una gran cantidad De costo de memoria al juego Para los dispositivos De gama baja Para los cuales No tenemos espacio De memoria O sea, chicos Que no van a añadir todo esto Por el tema de la memoria Porque si no A la gente No le va a ir bien el juego O simplemente se respetará No puede ser posible Así que nada más, chicos Vamos a avanzar Con la pregunta número 3 ¿Pueden los usuarios Obtener Tech O Elemento Bueno, Elemento Tech Con la Wood Console O pueden comprar Elementos o Blueprints En la tienda? La respuesta De nuestros amigos Desarrolladores Es la siguiente Ninguna de esas cosas Está planteada en este momento La única forma De obtener Tech Y Elemento Será viajando A las mazmorras Y completándonos O sea Que en un primer lugar Chicos Si quieres todo esto Tendrás que ir Sí o sí A la mazmorra Y no podrás utilizar El Wood Console Ni nada por el estilo Así que De momento Tocará Pues sufrir Para conseguir el Tech Pero bueno Continuamos Número 4 ¿Planeas agregar Nuevos modos de juego Como multijuegos LAN Primitive Plus Bueno, digo Plus Es una suma Pero me gusta Me gusta decirlo así Y minijuegos A lo cual Nos dice lo siguiente No hay planes Para las cosas especificadas Que mencionaste Aunque vale la pena Mencionar Que agregaremos Estructuras divertidas Como las banderas De carreras Para que los jugadores Puedan crear Sus propios eventos Y juegos Para jugar entre ellos Es decir Que no van a añadir Nada de esto Es decir Que mucha gente Pedía Singleplayer Para poder invitar A tus amigos Y demás O sea Muchos juegos Pero no No lo van a añadir Chicos La verdad es que No sé por qué Pero no No nos van a hacer ese favor No lo van a añadir Lo siento chicos Yo Ya sabéis Que yo simplemente Doy la información Yo no tomo decisiones Yo simplemente doy La info Así que no la toméis Conmigo Sino con los Desarrolladores De ARK ¿Vale? Que al fin y al cabo Hacen todo lo posible Para Bueno Para que podamos Jugar ARK Mobile Vale Vamos con la pregunta Número 5 ¿Qué nuevo contenido Podemos esperar Para llegar a ARK Mobile Después de la actualización 2.0? Dice lo siguiente Estaremos lanzando Nuevo contenido Por un tiempo largo A través de las mazmorras O sea Que todo lo que vayan subiendo Después Se irá añadiendo A las mazmorras Entonces En el ARK De la isla O sea En The Island A lo mejor No añaden cosas nuevas O muy pocas Bah Ya veremos Dice Espero que los nuevos artículos Nuevos dinosaurios Nuevos jefes Aparezcan constantemente Para el próximo año O sea Que irán actualizando Las cosas de las mazmorras Durante O sea Después del ARK 2.0 Que añadirán todo eso Y tal Luego irán añadiendo Más cosas En las futuras actualizaciones Eso espero Porque a lo mejor Espero Que no se refieran A que van a empezar Añadiendo cosas O sea Van a sacar el ARK 2.0 Con mazmorras Y jefes y tal Pero a lo mejor No está todo Y luego lo van añadiendo Poco a poco Con el tiempo Todo lo que falta Espero que no se refiera a eso La verdad Pero bueno No sé como tienen El tema del ARK 2.0 Porque queda muy poquito tiempo Deberían de tenerlo casi listo Porque deberían estar Mandándolo ya a la Play Store Y a la App Store Bueno a la App Store Para que lo revisen Uy he tocado el micro Espero que no se No se Que no se haya escuchado nada raro Bueno no se Pregunta que me hace pensar bastante Vale vamos con la pregunta Número 6 chicos Que bueno Prácticamente ya la Es la pregunta del millón Mucha gente ha coincidido En esta pregunta Es si en algún momento Añadirán el chat de voz En el juego Para poder rolear Etcétera Bla 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 Muchos lo hemos pedido Y la verdad es que Yo ya he dicho en muchos vídeos Que la respuesta va a ser no Más que nada Porque es que yo Se lo pregunté hace mucho tiempo Pero bueno Aún así He querido volver a preguntársela Para ver que Que es lo que nos dicen Que es lo que nos responden Como nos lo dicen esta vez Y nos han dicho Lo siguiente Esto no está planeado O sea que No lo va a añadir Básicamente Dice El por qué Los servidores Ya están muy aprovechados Con estructuras de jugadores Y ancho de banda Muchos de los cuales Están jugando el juego De forma gratuita Simplemente No hay suficientes recursos Para hacer de esta característica Una realidad La verdad es que No lo entiendo No soy desarrollador de juego Ni mucho menos ¿Vale? Pero O sea Fortnite Pug God Bueno Cloud Duty Es que Se me ocurren muchos juegos Que tienen chat de voz Y Realmente no creo que Que sea algo Que ocupe demasiado No sé Que ocupe mucha memoria RAM No sé La verdad es que No No acabo de entender El por qué No añaden chat de voz No creo que sea algo Tan Tan complicado Como yo que sé Meter otro dinosaurio A mi me parece más complicado eso Pero Bueno No sé Son ellos quienes mandan Chicos No lo van a añadir Es una pena Porque ya sabíamos Que para lo del rol Nos hubiese venido muy bien Pero a pesar de todo No os preocupéis Porque voy a gestionar muy bien Un Discord Donde lo haremos todo muy bien Por zonas Y bla 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 Y podremos simular Mejor El rol Y poder hablar Tranquilamente Pero bueno Eso ya Ya hablaré Porque queda mucho Para la serie de verano aún Que por cierto Ya de aquí poco acabo la recu Solo me queda una Y empezaremos a darle vueltas A planear cositas Y a trabajar Con el tema de la serie Y pronto tendréis noticias Seguidme en Twitch Porque por ahí también habrá noticias Vale Continuamos con las preguntas Número 7 ¿Has pensado en agregar Algunos de estos dinosaurios? Tilakoleo Dragones Yutiranos Todos estos son los que Básicamente casi todos Me habéis pedido que le pregunte Y luego aparte Soy muy listo Y en la misma pregunta Le meto dos preguntas Porque le digo ¿En algún momento Se podrán sacar los dinosaurios Desde la Wood Console? ¿O tamear con la Wood Console? Vale O sea Soy un genio O sea De una pregunta Saco dos Increíble Soy una máquina Pero bueno Dicen lo siguiente Hemos considerado Todas las criaturas Que puedas imaginar O sea Ellos se han imaginado O sea Ellos tienen en mente Ellos juegan a Ark O por lo menos Habrán jugado a Ark Sabrán bastante de Ark Lógicamente De PC Y todo eso Y sabrán que Todos los dinosaurios Que hay Supongo que ellos Habrán planteado Llevar a cualquier dinosaurio Pero claro Será difícil Hacer que ese dinosaurio Pues corra bien O vaya bien En el Ark De móvil Imagino que Esa es la limitación Que tienen Entonces Dicen Algunos pueden venir Y otros no Con lo cual Yo creo Que a lo mejor De los que hemos dicho Se refiere a que Hay algunos Que sí que los quiero añadir O pueden Otros no A lo mejor El dragón es muy difícil Porque tiene muchos movimientos No sé A lo mejor El tiracoleo es como Más difícil Porque tiene que trepar Y eso hace que Sea un dinosaurio Más robusto Y ocupe más Dentro del juego No lo sé No lo sé Pero bueno Esto no acaba aquí Dice Todo depende de cómo Afectarán el equilibrio Del juego existente Y cuáles son sus requisitos De memoria ¿Veis? Tema de memoria siempre Siempre la memoria Lo primero Porque sin memoria Chicos No se puede jugar bien Al juego Y si no se puede jugar Bien al juego No lo sé hablar Si no se puede jugar bien Al juego La gente se queja Por optimización Pero bueno Al fin y al cabo El RAM La memoria es la razón Número uno Por la que no pretendemos Permitirse generar O domesticar Dinos sabios Desde la Wood Console Este es otro tema Que yo no acabo de entender O sea Vale Entiendo que Si en el Wood Console Ponen algo Para poder tamear O sacar dinos Al final Habría alguien Que sacaría Pues yo que sé 80.000 dinos Por decirlo así Pero claro Si eso se lleva al límite Es decir Quiero decir Tú a la hora De tamear dinos Y tal Tienes un límite No sé si es 40 50 No me acuerdo Pero vamos a poner Que es 50 Por poner un ejemplo ¿Vale? ¿Qué más da? ¿De dónde los saques? Si los tameas por tu cuenta Si los sacas por la Wood Console Si los tameas mediante algún comando De la Wood Console ¿Qué más da? Mientras no superes los 50 Que es el límite ¿Qué más da? ¿De dónde los saques? No entiendo el lag O la memoria Que cae O sea No sé Que pierdes ahí Sería lo mismo de siempre Así que la verdad Es que no acabo de entender A lo mejor es que no entendieron Mi pregunta O qué pasa Pero realmente yo creo Que es una chorrada Lo que me acaban de responder Pero bueno No sé Vamos a seguir con la octava pregunta Ya me diréis por aquí abajo En los comentarios Que os aparecía a vosotros Pero bueno Vamos a continuar Porque si no No acabamos Algo que preocupa a mí Bueno la octava Le hablaba de la optimización Que os preocupa mucho y tal Lógicamente Y le digo Vas a optimizar más el juego Ya que bueno Pues luego vienen las 2.0 Y bla 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 En fin Todo esto Y yo creo que los desarrolladores Como que lo de mi pregunta Se la han pasado un poco por el forro Es decir Como que el tema de optimización Lo han enfocado solo al ARC 2.0 Al tema de mazmorras Y todo esto Así que esta es la respuesta Que nos dan Atentos Cogeros el pantalón Bueno no sé Cogeros de la silla No sé Atentos La mayoría de las nuevas características De ARC 2.0 Tienen lugar en las mazmorras Que están separadas de la isla ¿A qué se refiere con esto? Es decir Que tú Cuando estás en la isla Y te teletransportas a la mazmorra Es como si te llevase a otro servidor O sea Es lo mismo ¿Vale? Pero es como si te llevase a otro sitio Y en ese otro sitio Pues es como que Ya no tienes que cargar toda la isla Y tal Porque estás como en otro sitio aparte Con lo cual te va a ir incluso mejor Porque no es tan grande que la isla Supongo que se refiere a eso Pero bueno Y dice Las mazmorras se ejecutan muy rápido ¿Veis? Y ocupan mucho menos memoria Por lo que no debería haber mucho problema Con esta característica Que afecta a los teléfonos de gama baja existentes Es decir Que si tú eres un gama baja y tal Y que te va el juego así así Meterte en una mazmorra Es lo mejor que puedes hacer Porque te va a ir mejor Que estando en la isla No más broma Pero bueno El tema de optimización del juego en general No dicen ni tío Pero bueno No sé ¿Qué íbamos a esperar? Vale Es decir Los botones se podrán cambiar de sitio A hacernos más grandes Más pequeños Pues la respuesta es Atentos Es que esta respuesta Es que no sé si me cabrea O no lo sé No lo sé Pero esta sí que es brutal Atentos Tal vez algún día Se ha mojado mucho Tal vez algún día Tal vez algún día Es que ¿Qué respuesta es esa tío? Es que Para eso no me responda No sé que os ha parecido a vosotros la respuesta Me podéis dejar por aquí abajo En los comentarios ¿Qué os parece? Pero no sé A lo mejor es que sí O a lo mejor es que no La pregunta número 10 Y última Pero última Antes quiero decir una cosa O sea Después quiero decir una cosa Así que no os vayáis También va relacionado con las preguntas Y el tema del servidor Que haré De rol Bla 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 Ok Número 10 ¿En algún momento pondráis Bueno Pondrás más opciones Para poder configurar Mejor el juego individual El single player Dice que no Que este artículo No es muy solicitado Y no es algo Que estemos planeando O sea que no La capacidad de seleccionar Entre los diferentes modos De juego exclusivos Para dispositivos móviles Y seleccionar un nivel De dificultad Ha sido suficiente Para la gran mayoría De nuestros jugadores Con esto nos dicen Que todo lo que han hecho En el single player El tema de poder escoger Si quieres hacerlo más difícil Más fácil Cómo quiere el modo de juego Con esto de aquí Ya es todo lo que vamos a ver En el single player En el tema de configuración Nunca va a ser Como configurar un server De nitrado Que puedes ajustar El tameo El día La noche La crianza Cómo crecen Las cultivos Etcétera No puedes ajustar Eso Eso no lo van a poner Nunca en el single player Básicamente No hay mucho más que decir Vale entonces Aparte de esto Vale Yo les dije En su momento Que si podrían añadir Una moneda Vale A lo cual Le he vuelto a hacer la pregunta Como una extra Y tal Que yo creo que Ni se la habrán leído Habrán cogido las 10 Habrán cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10 Y ya está Contestando eso Ya está Porque luego les digo También gracias No sé qué Y también han pasado Olímpicamente de mi cara Pero bueno Ya veis Al fin y al cabo También están haciendo mucho Porque hay juegos Que no No hacen caso de O sea no Hay juegos Vale Juegos móviles Que a lo mejor No piden tanta opinión O hacen tanto caso A la gente que lo juega Y ellos por lo menos Se preocupan O por lo menos Han querido hacer esto De la entrevista Para que Pues eso Para interactuar un poco más Para ver qué pensamos O para que vosotros Estéis más informados Así que al fin y al cabo También hay que darle las gracias Por esto Pero a la vez Es que hay respuestas Que es que no tiene sentido O sea no sé Pero bueno El tema de lo de la moneda No me han dicho tampoco Ni pío Que al fin y al cabo Es que es muy fácil O sea mi idea es Añadir un objeto Que no haga nada Que solo tenga El dibujito de una moneda Y ya está No hay más Y que solo se puede sacar En el Wood Console Para que yo pueda hacer la serie Y la gente No pueda sacar las monedas De donde salga De ahí abajo Vale Entonces O sea Qué problema hay Añadir un pequeño ítem Que además no tiene función alguna Solo habría que tirarla Normal y corriente Como si fuese una bolsa Y ya está No sé No sé La verdad chicos Pero bueno Esto es todo Esto es todo Lo de las respuestas A mí la verdad es que Me han dejado mucho que desear Pero bueno Lo que os he dicho antes Por lo menos se preocupan Y hacen algo por nosotros Y nos dan la oportunidad De preguntarle cosas Que al final yo creo Que me quedaba igual Que si no les hubiese preguntado nada Pero bueno No sé Algo salvo Así que nada chicos Por favor Decidme por aquí abajo En los comentarios Qué os ha parecido Las respuestas que nos han dado Estos amigos Estos cracks Estos máquinas Estos tifones Estos jefes Estos desarrolladores Estas bestias De personas Y ya está La verdad es que tengo la voz Un poco cascada No sé si lo habréis notado Porque yo voy intentando grabar esto Un par de veces Quería hacer un vídeo Que estuviese bien Que os enteraseis bien Para hacer que yo estoy cabreado O algo por el estilo Porque no lo estoy Pero sí que me ha tocado Un poco ahí En plan decir Pues vaya respuesta Que nos ha editado La verdad Pero bueno No pasa nada chicos La verdad es que se agradece Y hay que darle las gracias Así que nada Espero que os haya gustado Si así pues como siempre Podéis poder Nos hablar De verdad es que Lo he intentado hacer tantas veces Que es que no sé si llevo Una hora o dos horas hablando Y es que ya no sé ni hablar Pero bueno Tengo la garganta super seca O sea la boca Y ya está Es que ya no sé ni que más decir chicos Likes No sé Ya está Ya no quiero seguir con el vídeo Adiós Gracias por verlo chicos Se agradece muchísimo Y nada Espero que os haya quedado todo clarito Y ya está Simplemente eso chicos Próximamente vídeos directos Aquí en el canal Así que suscríbete Y activa la campanita Para estar informado de todo esto Y el 16 de junio Haremos aquí un directo Para que veáis Que es lo que trae El arc 2.0 Nada más que decir chicos Que paséis un feliz día O lo que sea Y nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós